Para nosotros es muy importante este tema porque el año pasado nosotros también aparte de esta banda tenemos un grupo de coreografías y de baile en cual el director es Juan Carlos Sallar, para que le damos un fuerte aplauso el director de danza, gracias el año pasado en el Club Daon del Pasco Flores obtuvimos el tercer puesto en el Aqualance con este tema, para el cual nos gustaría también contar con Pablo Peche que no sé por dónde anda, debe estar tomando Pablo Peche, la aparición con vida de Pablo Peche por eso es muy especial para nosotros lamentablemente no tenemos los medios para repetir la coreo de aquel momento pero vamos a hacer este tema de Santana con Johnny Hooker y esto es en serio chill out ¡Gracias! 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 ¡Berlin Mortillo! 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 Muchísimas gracias. Gracias.